Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Buscad el bien, no el mal, y viviréis, y el Señor estará con vosotros. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden ayunar? ¿Es que pueden guardar luto a los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El tiempo de cuaresma va avanzando, ya llevamos dos días, y es evidente que los resultados del todo, bueno, podían estar en cada uno de nosotros, pero tenemos tiempo, sobre todo porque la Iglesia lo que nos pide es calma, serenidad, para hacer las cosas bien, no sea que nos precipitemos en hacer las cosas que te dicen que son buenas para vivir la experiencia cristiana, pero que las hagamos superficialmente. Y entonces eso sí que hay que cuidarlo, porque no se trata de precipitarse, sino de hacer las cosas bien. Fíjense que en el Evangelio la gente del entorno de Jesús y, sobre todo, aquellos que eran más cumplidores de la ley mosaica, se quejaban de que los discípulos de Jesús no cumplían las leyes del ayuno, porque les habían visto comer espigas mientras que iban de camino, alguna cosa de este tipo así. Cosas que se fijaban en menudencias, pero de alguna forma les señalaron. Y eso es evidente que fue causa de que Jesús hablara. Y la causa es, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Si es Jesús, es Dios el que de alguna manera les acompaña en esta experiencia, pero Él quiere aclarar lo que significa el ayuno. Y para eso se recurre también a los textos de la Palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Por ejemplo, el del profeta Isaías. ¿Qué pide Dios al profeta para que anuncie a la gente? Que sean transparentes para con Dios. Que haya una conversión verdadera. Tú anuncia que lo importante es hacer caso a Dios y no quedarte en cumplir normas. Porque uno puede cumplir una norma, pero el corazón puede estar por otro lado. Y Dios suscita en Isaías y en los profetas la transparencia para con Dios, la verdad para con Dios. Esto, en definitiva, es lo que hemos escuchado también en el tema del ayuno, concretamente. No ayunéis de este modo, como decían los fariseos, que solamente se trataba de cumplir leyes. De tal manera que tu vida sería una apariencia, pero el corazón estaría lejos. Y lo que pide el Señor es que el corazón esté lo más cerca posible de él. A eso es a lo que estamos llamados. Y luego aclarará, que es a lo que quiero atenerme también, porque en definitiva es la intencionalidad que tiene Jesús. Y dice, concretamente, Isaías, ¿a todo eso de las apariencias le llamáis ayuno? El ayuno que quiere Dios es soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo, y no desentenderte de los tuyos. En definitiva, lo que nos está diciendo es que, es lo que vulgarmente en el lenguaje castellano solemos decir, predicar menos y dar más trigo, que nuestra vida no puede ir solamente de palabras, si nuestra vida tiene que ser coherente también con lo que nos pide el Señor. Es verdad que somos frágiles, y que cualquiera de nosotros, que eso es lo que muchas veces nos echa para atrás, puede decirse a sí mismo, ¿cómo le voy yo a decir, si yo mismo estoy luchando para ser mejor? Pero es que lo que tú comunicas no es tu vida, lo que tienes que comunicar es la palabra de Dios, y tu experiencia de querer vivirla, de estar en esa línea, de querer hacer lo que quiere Dios. Pero lo que tú le puedes pedir a los demás es, mira lo que dice Dios, mira las posibilidades que tienes para vivirlo, y no me mires a mí, que yo estoy intentando también hacer todo lo posible por vivir esta experiencia. Así es que tenemos tiempo, 40 días, para poder acercarnos al corazón de Dios, con toda transparencia y honestidad, escuchando la palabra, y acomodando también nuestra experiencia de vida, a lo que nos pide el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!